Para bailar la banda, para bailar la banda, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para mí y para ti. Ahí arriba y ahí va, ahí arriba y ahí va, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la banda, para bailar la banda, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para mí y para ti. Ahí arriba y ahí va. Para bailar la banda, para bailar la banda, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia. Para bailar la banda, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para mí y para ti. Ahí arriba y ahí va, ahí arriba y ahí va, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba.